¿Qué es la Cine Independiente? Y sus historias, dejando de lado los opulentos escenarios y los notorios efectos especiales. Y ya que es ese nuestro tema de hoy, tomaremos como punto de partida una cinta que en su argumento aborda temas como la independencia personal y el logro de metas. Me refiero a la cinta Casi 30, protagonizada por nuestro invitado de hoy. Él es un actor mexicano, originario de Guadalajara, Jalisco, que suma ya poco más de 15 años de carrera, la cual ha realizado de manera independiente, lo que le ha permitido una libertad de acción en cine, teatro y televisión. Bueno, muchas gracias a Manuel Balbi por acompañarnos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Manuel, para quien no ha visto la película Casi 30, ¿nos puedes hablar un poco del tema de esta película? Claro que sí. Casi 30 es la historia, o trata de la historia de Emilio. Emilio es un joven originario de Sonora, que viene a vivir a la Ciudad de México para conseguir una meta, un sueño. Él quiere ser escritor, pero lo que sucede es que la vida lo lleva por otros lados, termina una carrera que no tiene nada que ver, se vuelve economista, tiene un trabajo buenísimo, bien remunerado, un departamento lujosísimo, novias. Todo parecería que eso es el éxito, pero en realidad un buen día él se encuentra con su musa, se enamora, se reencuentra también con sus amigos por un viaje que hace a Sonora, el pretexto es la boda de uno de ellos, y juntos descubren que a sus casi 30 años no han tomado las decisiones correctas sobre el encuentro de su propia felicidad, que es la realización personal, la verdadera realización personal. Prácticamente de eso trata la película, de los sueños y de las metas establecidas, no cumplidas, pero que en algún momento de la vida las puedes retomar. ¿Qué nos puedes decir acerca de la vocación de tu personaje y del resto de los personajes en la película? Creo que Emilio justamente es el único que se aventura a encontrarse a sí mismo, a explorar el mundo fuera de su pequeño mundo para encontrar su vocación. Él sabe porque tiene un sueño desde chavo y tiene una facultad, una facilidad, un talento que es escribir y contar historias, pero él no va a saber qué tan bueno es o qué tan lejos va a llegar si no lo sigue haciendo, si no lo desarrolla, porque también puedes tener vocación de lo que sea, pero si no lo desarrollas, si no haces una base o cimentas una base bien sólida, no vas a saber hasta dónde puedes llegar ni qué tanto puedes explotar tu vocación o tu talento. Esa combinación, trabajo y vocación, que se relaciona mucho con el tema de hoy, que es cine independiente. El cine independiente es algo de vocación y de mucho trabajo en México. Y de muchas ganas. Y de muchas ganas. Mucho amor. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? Aquí en México, ¿cómo es hacerse independiente y esos temas? Claro que sí. Pues mira, es un poco meterte al tema de la ambigüedad, porque de alguna manera hacer cine indie o independiente es casi todo lo que estamos haciendo. Pero ese cine indie o independiente tiene más que ver con el amor al arte y lamentablemente en este país siento que hubo un falso amor al arte y se metieron en el tema del cine indie por la facilidad tal vez o un recurso inmediato que tenían, un dinerito extra que tenían. Entonces pareciera que cualquiera puede meter un proyecto y decir algo interesante. Yo creo que no. El talento principal para hacer cine independiente es primero un muy buen guión y un guión nada rebuscado, un guión que hable de un tema con mucha claridad y que tenga que decir de nuestra cultura, creo yo. ¿Qué te gusta a ti ver en el cine independiente? Lo que me gusta del cine independiente es el tono. El tono con el que abordan las cosas. Está mucho más apegado tal vez a un compromiso, a un realismo que no tiene nada que ver con este cine comercial. La finalidad de los dos sí es rescatar el cine, sí es tener una reconciliación con el público mexicano porque más bien el público no está acostumbrado a ir a ver cine mexicano porque les puede parecer el cine independiente un cine aburrido y el cine comercial un cine bobo, divertido. Y creo que ninguna de las dos partes debe ser, ¿no? Porque puede ser un buen cine comercial con un buen guión, nada más que le llamarán comercial yo creo que por el nivel de actores conocidos que a lo mejor pueda llevar la historia o tal vez la superficialidad con la que se tome un tema. Hablaste que el cine comercial también se caracteriza porque hay actores mediáticos involucrados en esas grandes producciones. Claro. ¿Cuál es la importancia de que actores mediáticos o comerciales se involucren también en el cine independiente? Es muy importante, es muy importante, tanto para sus carreras, sobre todo para sus carreras, que es acercarse más a este otro público no comercial, que no solamente los ubiquen haciendo cosas fáciles o frívolas o con impactos en dinero mucho más impresionantes en cuestión televisiva o de series. Creo que evidentemente el cine independiente si los jala, obvio si les funciona un actor o una actriz muy reconocidos, eso va a hacer que el público voltee a ver ese cartel y digan vamos a ver esa película porque está mi actriz que tanto quiero, mi actor que tanto reconozco y ay qué guapo. O sea, sí es una parte muy frívola, pero un poco tramposa, o sea, la puedes utilizar a tu favor. Y lamentablemente desde hace mucho tiempo distribuir una película independiente tiene que ver mucho con su cast. Es, perdón, pero no conozco a ninguno, aunque sean extraordinarios actores, extraordinarios. Muy bien. Me gusta mucho ese tema que dices, Manuel, de eliminar la división que a veces la misma industria en México genera, ¿no? Es como tú dices, no hay una estética del cine mexicano, pero también no hay, es la misma industria la que hace más difícil la distribución, la realización, por supuesto. Pero empiezan a surgir algunas opciones para eliminar, para derrumbar estas barreras que son principalmente en la difusión, en la distribución, y es las tecnologías de información, ¿no? Las redes sociales. ¿Qué nos puedes decir al respecto ahorita de eso? De verdad, es muy importante. Ahora, como actor ya no solamente te toca ir a filmar, hay que hacer una labor de redes constante, ¿no? Invitando a la gente, subiéndoles cortes, el trailer, un avancito, invitándolos incluso a un día al sed. Es que hay una sed de que nos vean y también de la inversión del dinero de ser recuperada, porque es que hacer cine no es barato. Yo te menciono a las tecnologías de información porque son también un pro, pero también al mismo tiempo una contra, porque tienes más gente, bueno, más accesibilidad para llevarle un proyecto a la gente, pero al mismo tiempo hay tanto, tanto ahí, que es más difícil conseguir la atención del público, ¿no? Entonces, sí es más fácil llegar a la gente, pero también la gente, es más fácil, es más difícil conseguir la atención de la gente. Absolutamente. ¿No? Entonces... Por eso es importante lo que mencionabas. Hay sí que reconciliar también a esta parte de los actores que son llamados comerciales, porque también ellos tienen otro manejo de sus propias redes. Y también lo otro es, se está perdiendo el romanticismo bastante por esta sobreinformación. O sea, al final del día tú terminas distribuyendo tu película, bien o mal distribuida, la película dura nada en el cine y termina en plataformas. Y en las plataformas resulta que son un fregadaso, un súper impacto. Y dices, qué padre, si la están viendo. Pero el cine lo hacemos para que lo vayan a ver al cine. Tiene otro impacto ver... Las medidas no solamente son por casualidad, para nada. Entonces, no es igual ese impacto en tu televisión, que cada vez las hacen más grandes. Ya es tu cine en casa. Pero es diferente. Yo apelo más a esta parte romántica. Y sí creo que se tiene que idear algo, no sé qué, para empezar esta comunión entre independencia y comercialidad. Para hacer tu reconciliación con tu público. Porque solo tu público, me refiero a nuestro público mexicano, son exactamente ellos los que le van a dar permanencia siempre a nuestros productos. Bueno, y ya para cerrar un poco, Manuel, Manuel, ¿cómo ves tú el futuro del cine independiente? Porque ese es el tema de hoy en México. ¿Cómo lo ves objetivamente? ¿Y cómo te gustaría, más bien a ti, a Manuel, que se desarrollara en un futuro del cine independiente en México? Uy, pues ya es como sueño guajiro, ¿no? ¿Cómo veo el cine independiente? Siento que se va a hacer más. Mucho, mucho, mucho más. Y te van a sorprender los números. Porque tú ya haces cine, haces cine, y vuelvo a decirlo entrecomillado, desde tu celular. Hay gente que ya lo ha hecho. Entonces, están buscando nuevas formas de hacerlo, nuevas tecnologías, nuevas cámaras. Pero sí creo que hay una generación que ya hace una, ¿cómo decirlo? Ya lo traen en los genes, ya sabe utilizar las plataformas y hablar de cine en esas plataformas, ¿no? Yo siempre seguiré pensando que el cine es en el cine, pero bienvenido. Si se trata de hacer una industria y colocarnos y lograr una posición importante, que sí tenemos una posición importante a nivel latinoamericano. Sin embargo, creo que las generaciones que vienen nos van a posicionar más, afortunadamente para el cine independiente, lamentablemente para el cine que recupera inversión en diferentes plataformas. Yo creo que viene muy fuerte y se vale. El chiste es contar historias, no volverse monotemático. Y si necesitan un actor, siempre estaré con ustedes. Bueno, Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Continuamos.